Una vez más, la suba de las tarifas del transporte público desata protestas en las calles de Brasil. En medio de una marcada desaceleración económica y alta inflación en el país, las autoridades elevaron en más de un 16% el precio de los boletos de transporte en Sao Paulo y Río de Janeiro. En respuesta, miles se manifestaron en ambas ciudades, en una marcha convocada por la plataforma Pase Libre, que en español quiere decir tarifa gratuita. Se trata de la misma organización que protagonizó multitudinarias marchas en 2013. Consideramos que el incremento es un ataque a los trabajadores, la gente joven y la casa trabajadora. Medios locales reportaron que el acto, que comenzó de forma pacífica, se tornó confusa cuando la policía militar disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar algunos grupos que cometieron actos de vandalismo. Según la policía, unas 50 personas fueron detenidas.